Hola a todos. En este video voy a hablar sobre un tema que le interesa a mucha gente y se trata de la actualización 2.2 de Geometry Dash. Primero para empezar quiero decir que la actualización la mayoría de nosotros queremos que salga, pero el juego no solo se mantiene vivo gracias a los niveles de Rocktop y las nuevas cosas. El juego sigue con gente gracias a los niveles online y los creadores. Sin ellos el juego estaría muerto. La comunidad del juego ha soportado 3 años sin actualización y aún sigue viva. Siguen saliendo nuevos niveles cada día, y como no olvidarnos de los creadores de contenido, que también gracias a ellos la gente le sigue interesando el juego. Al punto que voy es que la actualización no es tan necesaria. Si claro es importante pero no al punto de que si, no sale el juego muere definitivamente. Creo que deberíamos agradecerle a la gente que hace que el juego siga siendo relevante, agradecerles por todo lo que hacen para que el juego no muera. Para mi no es tan importante la actualización por esas razones. Si te ha gustado el video recuerda darle like y suscribirte para ver más videos como este. Adiós.